Muchachos, muy buena tarde para todos. Vamos a iniciar entonces con esta conferencia sobre lo que son recubrimientos o pinturas aeronáuticas. Vamos a ver lo que es la diferencia entre recubrimiento y pintura, porque uno de los recubrimientos es las pinturas de las aeronaves. Ya voy a compartir entonces las imágenes. Por favor, me confirman si están viendo en pantalla las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, profesor. Ok. Entonces, muchachos, como tal, los recubrimientos, hay varios tipos, por lo menos. Cuando se aplica la Lodain, que es un tipo de inhibidor, este funciona de forma química y lo que hace es que crea una corrosión controlada en la superficie de la lámina de aluminio. De pronto, los técnicos que ya han trabajado en estructuras han escuchado de este término Lodain, pero las pinturas en su mayoría son top coat, o sea, son un recubrimiento externo que lo que hace no solamente es trabajar en la parte estética de la aeronave, sino también protegerla contra la corrosión. Entonces, hay diferentes tipos de recubrimientos. Entre los recubrimientos que encontramos a nivel aeronáutico, aeroespacial, encontramos las pinturas. Entonces, como tal, por eso esta conferencia se conoce como pintura aeronáutica. Bien. Normalmente, cuando nosotros recibimos, o sea, la aerolínea recibe un avión nuevo o recién alquilado, llamémoslo así, porque nuevo es muy relativo. Ustedes conocen que, o han escuchado, que normalmente las aerolíneas no compran aviones nuevos. Lo hacen por licitación, ¿cierto? Y los dueños de estas aeronaves son bancos o sociedades muy grandes, entonces no justifica comprar la aeronave. Entonces, ¿cómo viene ese avión rentado o que viene ya de otra aerolínea o se entrega, como estamos viendo en la imagen, se entrega de color blanco? En algunos casos, cuando la aerolínea compra el avión nuevo directamente, digamos, a Airbus o a Boeing, un ejemplo, ya viene, o sea, se hace un pago adicional y ellos se encargan de poner la imagen corporativa pintada en la misma aeronave. Pero normalmente, por lo menos eso ocurrió en Avianca, para los que no me conocen, qué pena inicié la conferencia sin antes, pues, hacer una presentación breve de parte mía. Soy instructor IET-1755 de la Academia Antioqueña de Aviación. Mi perfil es como técnico aeronáutico. He trabajado en Avianca. Empecé formalmente como técnico en el taller de pintura, después ya como TLA. Tengo la TLA y la TEMC en la parte de aviones de ala fija y tengo también el estudio de ala rotatoria como TLH. No tengo las prácticas de TLH, pero con respecto al tema de trabajo, he trabajado con helicópteros, pero en la parte de compuestos, en la policía en Guaymaral, mientras que en la parte de aviones solamente he trabajado en la aerolínea Avianca. Entonces, mucha de la experiencia que tengo ha sido, pues, de allá. Entre otras, ya, digamos, diferente a lo que haya trabajado en la policía, que también en la parte de estructuras también, pues, va de la mano con la parte de pintura. Para que tengan una idea, muchachos, recuerden nuevamente mi nombre es Leonardo. Para que tengan una idea con respecto a lo que está en pinturas, nosotros vamos a encontrar esa información en los manuales, más que todo, va a ser en el área de TEMC, o sea, en la parte de estructuras. En otros países, digamos, normalmente el pintor es un técnico especializado en su área, pero en este país el pintor lamentablemente no se le ha dado una categorización o un nivel como debería ser. Entonces, no existe una licencia aeronáutica que expida la Aerocivil para el tema de pintor aeronáutico. Entonces, ¿qué hace la persona? Si usted tiene la TLA y le gusta la pintura, usted entraría al taller de pintura y normal le dan, pues, su nivel dentro del taller de pintura. Así funciona en Avianca. Y la mayoría, pues, no quiere quedarse ahí o ya por gusto, por decisión propia o como especialista. Obviamente, lo que hace es acompañar el conocimiento que tiene el recubrimiento aeroespacial con el que ha adquirido en reparaciones en estructuras metálicas, que es la TEMC, en especialidad de estructuras metálicas y o materiales compuestos que también incluye las pinturas, obviamente, los recubrimientos. Eso como para darnos una idea de dónde está ubicada la pintura o las pinturas en la aeronave. Como todo en aviación tiene su ciencia. Esto no es para cualquiera. De hecho, tiene que uno gustarle, tiene que tener, digamos, uno ciertos conocimientos específicos del área de pintura. No todo estructurista sirve para pintar un avión. No todo personal sirve para ello porque hay técnicas de práctica especiales que son muy parecidas, digamos, a la soldadura. Un ejemplo. Es muy específica el conocimiento tanto teórico como práctico para aprender el correcto, la correcta aplicación y los conocimientos de cómo debo alistar la aeronave antes de aplicarle el recubrimiento o los recubrimientos. Entonces, esta imagen simplemente nos muestra lo que yo les decía, cómo se entrega la aeronave. Un ejemplo. A Bianca le rentaron en esa época lo que eran los MD, los McDonnell Douglas MD-80, 83. Entonces, había que devolverlos porque en ese tiempo se estaban devolviendo esos aviones para que entrara la flota de Airbus 318, 319, 320 que la que tiene actualmente. Esos aviones MD había que teníamos que nosotros en el taller volverlos a pintar de color blanco y devolverlos porque no lo íbamos, no lo iban a recibir como con las insignias y los colores de Bianca porque esos aviones se recibieron así de color blanco. Eso es un punto que hay que tener en cuenta para cuando ustedes vean este tipo de aviones, si los ven en el aire o los ven llegar es porque este avión o están entregándolo o lo están recibiendo o lo están entregando para una aeronave. Bien, aquí tenemos otra imagen. Yo con algunos de los alumnos de estructuras explicaba yo esta imagen. Sirve para representar lo que o cómo más o menos funciona o operan los logosímbolos en las empresas. Esto es muy parecido al logotipo que tenía antes a Bianca, simplemente que es de la misma empresa, pero o de los dueños, perdón, simplemente que allá en Brasil, esta empresa es brasileña, se llama Ocean Air y pintaron el avión muy parecido, simplemente que no tenía los colores en este cóndor que ven aquí. O sea, esta imagen, voy a ponerlo acá con el marcador, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven aquí, le llaman Isqué Cóndor abstracto, ¿sí? Entonces era con los colores de la bandera de Colombia, pero en ese caso por ser de Brasil le ponían colores distintivos de la bandera de ellos, de la bandera brasileña. Pero básicamente lo mismo. Las pinturas como tal, como pueden ver, son las que le dan la insignia y denotan ante el mundo la aerolínea como tal. O sea, ustedes en el mundo podrán ver, o digamos en este caso este es un Fokker 100, podrán ver muchos Fokker 100, pero se va a distinguir tanto en el empenaje como en el fuselaje una insignia que es única para cada aerolínea. Eso cómo se logra con pinturas. Lamentablemente en lo que les decía, en el país no se le ha dado la connotación, la importancia que tiene la pintura aeronáutica. Eso ya ha venido cambiando, ha venido mejorando y se está dando nivel a las personas que son especialistas en esa área. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, digamos, de Air France muy sencilla, ¿cierto? Pero como pueden ver ustedes en la imagen, aparte de la imagen corporativa, en este caso Air France con su logotipo acá en el empenaje, ¿cierto? En el empenaje. Y el Air France también ven que con pintura en el avión es que se identifica, o sea, las matrículas de identificación en las aeronaves se hacen con pintura. A diferencia, digamos, de un carro que es con una placa y independientemente del color que tenga, la placa sigue siendo la misma. Entonces, simplemente es tangible y yo la puedo remover, cosa que no ocurre acá. En el avión hay que hacerla pintada o mínimamente con un sticker, ¿cierto? En un sticker que, pues, identifique la aeronave y la matrícula. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por seguridad, los stickers no pueden ir delante del motor. ¿Por qué? Porque pueden gestar en caso de que lleguen a desprenderse de la aeronave. Entonces, normalmente esos stickers se pueden colocar, pero en la parte atrás de los motores. Esto por seguridad. Y para evitar esas situaciones, por eso es que es preferible que vaya en la parte de atrás. Pero en algunos casos, vuelvo y repito, es necesario, pero de manera temporal. Por eso se exige en la mayoría de aerolíneas que se haga con pintura, porque con pintura, obviamente, no va a ocurrir esa situación de que se desprenda un sticker. Si tienen alguna pregunta, bien, puedan háganla. Bueno, muy bien. Entonces, también aquí en la imagen ustedes pueden ver a distancia varios colores identificativos que están dentro del ata de Placan and Marking, que son marquillas y placas. Entonces, en esa data ustedes van a encontrar, digamos, todos los avisitos que tiene en el avión en todo, en alrededor, en la parte tanto interior como exterior. ¿Cuáles son esos avisos? Por lo menos lo que son warning, caution o no step, ¿cierto? Entonces, ustedes van a encontrar en un avión todo ese tipo de avisos. Entonces, eso también entra dentro de las pinturas aeronáuticas. Entonces, ya estamos viendo varias cosas. Está la parte estética, matrículas, identificación y Placan and Marking, como lo pueden ver. Todos esos avisos, placas y marquillas. Estos aquí no se alcanza a ver muy bien, pero vemos que hay como unos rectángulos de color rojo, ¿cierto? Y ahí lo estoy como ampliando en estas áreas. ¿Esto para qué es? Puede que lo veamos más adelante, pero igual lo estoy nombrando acá. Lo que pasa es que cuando se fabrica un avión, en caso de emergencia, debe haber un área específica y se debe de marcar para que los bomberos puedan cortar con un hacha la estructura y no vaya a existir un amparo o un área rígida en la cual pues no puedan, digamos, acceder a la aeronave. Entonces, se colocan esos ángulos de color rojo para indicar que ahí es seguro cortar. O sea, ahí no va a pasar un mazo de cables eléctrico. Ahí no va a haber una estructura de un material que no se pueda cortar, sino que sea ligero. Entonces, en el mismo diseño de la aeronave se da ese espacio precisamente para poder romper. Un ejemplo, se presenta un accidente de un avión y quedan inoperables las puertas. Entonces, no pueden, digamos, salir los pasajeros o la tripulación por las puertas, tanto de emergencia o principales. Entonces, hay que cortar. Los bomberos tendrían que cortar. Entonces, esas marcas también de identificación no son stickers, sino son pintura, entre otras más. ¿Cierto? Igual aquí también lo vemos. Mire que el avión aquí también tiene otros... Otros, aquí, ángulo de hilo, estoy remarcando. ¿Cierto? Entonces, esa área es para que yo pueda romperla desde la parte exterior y poder ayudar a evacuar la salida de los pasajeros y la tripulación. Bien. Aquí esto es una imagen de uno de los aviones que tuvo Avianca en la época de los 767. ¿Cierto? Entonces, dentro de la regulación aeronáutica en Colombia, hay una parte en el RAC que habla de matrículas e identificación de las aeronaves. Entonces, ahí me va a decir qué específicamente debe tener en pintura aeronáutica las pinturas que están, digamos, operando en el territorio nacional. Entonces, ¿qué me indica? ¿Qué debe tener la matrícula? ¿Cierto? Y me va a decir dónde. Entonces, ahí me especifica en esa época. Igual, ustedes saben que toda la norma está sometida a cambios. Simplemente estoy hablando en el momento. En la actualidad, pues, habrá que descargar el capítulo que les digo de matrícula de identificación. Y ahí me va a decir las dimensiones y las características que debe tener. Una de las que denota claramente la norma es que la matrícula debe ir en contraste con el fondo del avión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el avión es blanco, entonces la matrícula puede ser de color negro o azul oscuro. O sea, un color que se destaque. O sea, por eso hablaba ahorita del tema de que tiene que ser, por decirlo así, contrario al fondo para que sea elegible. Imagínense el avión de color negro y la matrícula de color azul oscuro o negra también. Pues no se puede identificar. No hay contraste. Así se conoce en términos de pintura aeronáutica. O sea, no contraste. Y viceversa. Si el avión es de color negro, un ejemplo azul oscuro o café, entonces la matrícula tendría que ir de color blanco para que exista el contraste que les estaba diciendo. Entonces, eso a nivel, digamos, de la matrícula de identificación según lo que dice la norma aquí en Colombia. Otra cosa es que aquí atrás ustedes pueden ver o en algunos aviones ustedes han visto que dice Colombia. Y eso también lo dice aquí. Eso en otros países no existe. En otros países la reglamentación no le exige que tenga que decir el país. Pero aquí sí. Y en esa época. ¿Sí? Entonces, eso también iba pintado. Otra cosa. En los planos, como se puede ver en la imagen, en la parte de abajo, está pintado, está pintado la matrícula del avión, ¿cierto? Que debe ser igual. Y hay una característica que también lo dice dentro de la norma. Y es que si en el plano izquierdo, en la parte de abajo, está la matrícula, en la parte de arriba del mismo plano, o sea, en este caso el plano izquierdo, debe decir arriba, avianca. Y en el otro plano, en el plano derecho, en la parte inferior, ya no iría la matrícula, sino iría avianca en la parte de abajo, y arriba estaría la matrícula. Esto para que en cualquier posición, sea cual sea, desde que se vea en tierra, se pueda identificar tanto el operador, que en este caso es avianca, como la matrícula, ¿listo? Otra cosa que también es importante, es la bandera mercante. Aquí, como lo estoy señalando en los círculos, según la reglamentación, exige que vayan cuatro. Entonces, dos deben ir en el empenaje, en estabilizador vertical, y la bandera mercante tiene unas características propias de dicho a, digamos en este caso para Colombia, que es amarillo, azul y rojo, con una estrella de ocho puntas de color blanco, y dentro de un óvalo de color azul con contorno blanco. Esas son las exigencias para este país, en cuestión de reglamentación, de identificación, y obviamente eso también se hace con pintura. Avianca decidió que con su imagen corporativa para los aviones, digamos para el 767, a una escala debe ir Avianca, y en esa época era con su logotipo del cóndor abstracto, que le llamaban así, determinada para el 767, es muy diferente las dimensiones, si vamos a hablar de un avión más pequeño como un Fokker 50, un MD, o en la actualidad como lo tienen los aviones de Avianca, en un 318, 319 o 320. Bien, y acá, en esta parte del empenaje, esto sí es publicidad, esto es netamente publicidad, entonces aquí iba un degradé y el cóndor abstracto, etcétera, entonces no le colocaron eso, sino le colocaron algo corporativo, que es Colombia Espasión. También, en algunos casos, por lo menos aquí, recuerdo bien, que el logo de la Prada & Whitney para estos motores canadienses, era un sticker, no es pintada esa águila con el logotipo que ustedes ya conocen de la Prada & Whitney, sino era un sticker pintado en los motores, también en algunos otros era motores Rolls-Royce, ¿cierto? Entonces, para los 57 eran motores Rolls-Royce, entonces iba con el logotipo de Rolls-Royce, también en sticker, ¿sí? Eso depende. Todo eso hace parte de las pinturas, lo mismo acá, también lo exige la norma, que la matrícula, pero el número sin letras, debe aparecer aquí, en la compuerta de tren delantera, debe estar ahí, vuelvo y repito, en la norma en Colombia lo exige de esa manera, en otros países no será así. Bien, aquí cambiando la imagen, entonces vemos la matrícula, perdón, la bandera mercante en primera instancia, como yo les decía, que viene con contorno rojo, fondo azul, el óvalo, amarillo, azul y rojo, y la estrella debe ir de ocho puntas, eso es lo que designa la matrícula de identificación de las aeronaves para Colombia. Y aquí simplemente se hizo un trabajo de pintura muy especial con respecto a los ochenta años, en esa época que cumplía Bianca, ustedes ya saben que eso ya, o sea, esto es viejito, esta imagen no es del avión que le hicieron, digamos como haciéndole homenaje a la imagen clásica que tenía el avión, que lo hicieron con un Airbus, sino en este caso es con un MD, ¿sí? Hicieron esta imagen de Avianca, ochenta años, ¿sí? En esa época. Y todo esto, todo este trabajo obviamente es hecho con pinturas aeronáuticas. Bien, lamentablemente aquí en Colombia, la Aerocivil pone muchas trabas para hacer o utilizar las aeronaves como publicidad, ¿sí? Pero en otros países es común ver esto. Normalmente uno ve, digamos, los autobuses con publicidad en la parte externa, etcétera, y difícilmente los avion. Entonces aquí, por las trabas no se ve tan comúnmente eso. Pero en otros países sí, entonces en Aerolíneas es como Nueva Zelanda, porque muchas de las escenas que se filmaron para esta película fueron en ese país. Entonces se colocó este tipo de trabajos, que es tanto en pintura, que es aerografía, pero a un nivel mucho más grande, en unas dimensiones mucho más grandes, como en este caso para este tipo de aeronaves. Bien. También en equipos de fútbol, todo este trabajo también tiene que ver con pintura aeronáutica, recomiendo aeroespacial. Tiene obviamente una complejidad mucho mayor con relación al trabajo típico de aplicación de pintura. Las personas que hacen este tipo de trabajos tienen que ser artistas para poder lograr este tipo de trabajos plasmados en la aeronave, porque el lienzo pasa a ser la aeronave como tal. Recuerden, muchachos, que hay gente que independiente a que haga estudios o que teóricamente o haga capacitaciones con respecto a esto, hay vocación que nace en las personas, digamos, de ser artistas y por eso se inclinan en muchos casos para hacer este tipo de trabajos a nivel aeronáutico, que digamos, en todas las áreas, dentro del arte, lo más cercano al dibujo, a la pintura, sería este trabajo de pintura aeronáutica. Bien. Este es otro tipo de trabajo. Entonces, alguien preguntaba alguna vez, un alumno me preguntaba que si uno puede pintar el avión como quiera. Sí, claro. Realmente usted puede pintar el avión como usted quiera. El problema está en que, digamos, cumpla con los requerimientos, digamos, aeronáuticos que les pide la empresa. Digamos, en este caso, perdón, el ente regulador que sería aquí en Colombia, la Aerocivil. En otro país, pues tendría que hablarse del ente regulador de dicho país. Entonces, ¿qué ocurre acá en este ejemplo? Miren que acá el avión es amarillo. Entonces, no generaría contraste la matrícula si fuera de color blanco. Voy a ponerlo aquí, en un círculo. ¿Cierto? Entonces, miren, esta matrícula, si fuera de color blanco, sería ilegible, no se vería claramente. Entonces, no generaría contraste, como ya les había dicho. Entonces, se decide ponerla en color negro. Entonces, se está cumpliendo con esa norma. Entonces, es muy parecida en los otros países. Tiene que cumplirla. Y miren que, por lo menos aquí en este país, no exige ninguna matrícula mercante ni nada de eso. Eso depende de la aeronave. Vuelvo y repito, lamentablemente, aquí en Colombia, la Aerocivil pone muchas trabas para poner publicidad en las aeronaves. Pero eso no debería ser así. Es normal. Y miren que, en otros países, usted puede, o no está limitado a ponerle a su avión la pintura y los colores que usted quiera. Desde que cumpla la norma con respecto a la matrícula de identificación. El resto, usted lo puede pintar como quiera. Lo que yo hablo es que no puede decir, ah, no, yo no le voy a poner matrícula y no le voy a poner bandera. Obviamente que no. Y tiene que tener todos los placas de marquillas y todas las marquillas de identificación. Eso sí tiene que hacerlo. Pero el resto, usted lo puede pintar como usted guste. Listo. La otra es esto. Otro ejemplo. Me voy a devolver acá. ¿Sí? Me voy a devolver a la de Avianca. Digamos que yo tengo mucho dinero, me sobra el dinero, pues, y compro aviones y quiero crear una aerolínea, pero que no se llame Avianca, sino Avianco. ¿Sí? Entonces Avianco. Y los voy a pintar de rojo, o sea, como para parecerme Avianca, no me lo van a permitir. ¿Por qué? Porque ya está registrada una empresa que se llama muy parecida a la que yo quiero, con unos colores muy parecidos a las que yo quiero. Entonces, cuando yo lleve la imagen que quiero para que me la autoricen allá, digamos, aquí en Colombia, la Aerocivil, no me lo va a permitir porque me va a decir, venga, primero el nombre se parece mucho y segundo, los colores son muy parecidos, entonces no me lo van a permitir. Pero si yo hago algo que no se parezca al nombre de la aerolínea, que no se parezca a los colores y yo lo puedo pintar como a mí me guste, a personalizado, como yo quiera, no me van a poner ningún problema. No hay algo ante la ley que me lo prohíba. Esto es algo que es bueno que ustedes conozcan de cómo funciona, no solamente a nivel de pintura aeronáutica, sino en todo aspecto. Cuando usted vaya a obtener la licencia TLA o la licencia especialista, o la que usted deba o quiera tener ante el Aerocivil, ellos no le pueden negar a usted la licencia porque sí. Un ejemplo, ellos le piden a usted que sea bachiller, que haya pasado por una academia o un centro de instrucción aeronáutica con un número de horas o sea, unos requerimientos. Si usted cumple con esos requerimientos, sí o sí le tienen que dar la licencia. Puede que se demore o le pongan una traba y le digan, no, venga, es que resulta que esta hoja no me sirve porque ya venció. Entonces usted, digamos, tiene que volver a presentar el examen porque ya pasó un año un ejemplo, pero nunca le pueden decir que no. Entonces lo mismo pasa aquí. O se le podrán poner una traba. Ah, no, venga, es que la matrícula no contrasta tanto, cámbiale el color. Ah, bueno, la cambio, nuevamente paso los papeles, me van a decir, listo, ahora sí ya quedó bien. Entonces nunca le van a decir que no, solo que van a poner trabas, pero no le pueden decir, ah, no, es que usted no puede pintar de la vida como usted quiera, sino como yo le diga que lo puede pintar. No, ellos no pueden hacer eso. Bien, este es otro trabajo, ¿sí? De Malasia, simplemente que lo que les decía, cumple, digamos, o sea, un aniversario, un ejemplo de la aerolínea, y le hacen un diseño especial, digamos, en este caso, a un 747 de Malasia. Es un trabajo muy bien hecho, es un avión, imagínense, pues, muy grande, y el trabajo de pintura requerido para este tipo de trabajos, pues, es amplio. Una de las cosas más complejas para hacer, y no es fácil para todo el mundo, es hacer este tipo de degrades que ven aquí en pintura, que son estas áreas de aquí, de la cinta que ven aquí, que es el degrade entre ese amarillo con ese blanco. Hay que saber muy bien técnicas de aplicación para lograr esos efectos que se están haciendo aquí, porque usted no los puede hacer con plantillas, o sea, con plantillas o con algún, o con un robot, nada de eso, esto es muy artesanal, muy manual, los trabajos que se ven aquí en este tipo de aeronaves. Muy bien, miren, acá tenemos un avión militar de exhibición, dígame, claro. Qué pena, cuando se pinta un avión así como de enmalación, el balance cambia. Muy bien, ya me han hecho una pregunta alguna vez con respecto al peso de la pintura. La pintura como tal aumenta obviamente el peso del avión, pero es algo que no es tan crítico en el resultado final. ¿Por qué? Porque la pintura no va a estar ubicada en un solo punto, sino que se dispersa en toda el área de la aeronave. ¿Qué ocurre? Que cuando el avión se va a repintar, ¿cierto? O sea, ya tenía pintura y se le va a volver a poner pintura encima, se calcula hasta cierto límite dónde va a quedar el espesor. ¿Por qué? Porque si yo le coloco más y más capas de pintura, va a llegar a un punto donde el peso sí va a ser crítico y me va a afectar a la aeronave. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se remueve la pintura vieja del avión y se le aplica nueva para evitar el sobrepeso y que no haya a desbalancear el avión. Normalmente, ustedes jamás van a ver que un avión se pinte solamente de un lado. O sea, digamos, la cara izquierda se pintó y la otra no. Eso no ocurre. Nunca he visto ese caso. Siempre se pinta y va a ser homogénea las capas de pintura para que no afecte dentro del peso y el balance de la aeronave. Listo. ¿Quedó clara la explicación? Sí, profe, gracias. Para nada. Listo. Bien. Profe, disculpe. Claro. Otra pregunta. Si supongamos un ejemplo con Avianca. Ellos tienen aeronaves de matrícula a noviembre. Esas aeronaves deben de cumplir con el reglamento de pintura de Colombia o de Estados Unidos, ya que van a ser operadas en Colombia. ¿Cómo sería? Muy bien, muy buena pregunta. En este caso, como la empresa está operando en el país en Colombia, entonces miren que aquí en este ejemplo, como lo ven en la imagen, cumple con las regulaciones en Colombia pese a que la matrícula es de matrícula norteamericana como lo pueden aquí ver. Porque está siendo explotada o está operando en el territorio en Colombia. Quedó claro. Ustedes por lo menos pueden ver, busquen en internet, van a ver aviones de Avianca con bandera brasileña y con matrícula brasileña. Entonces, obviamente es porque está en ese país. ¿Sí? ¿Quedó claro, mijo? Sí, sí, profe, muchas gracias. Para nada. Bien. Volviendo aquí a esta imagen de un avión militar, esto es de un avión de exhibición. Hay una ventaja que tienen, digamos, las aeronaves militares. Ellas no están reguladas por la aerocivil, porque lo que eso hace, que es la Organización de Aviación Civil Internacional y que regula a la aerocivil por medio de un reglamento que es el RAC que todos conocemos. Un ejemplo en nuestro país como ocurre en otros países será otro reglamento, etcétera, otros entes reguladores. Los militares no dependen de la, de la, de la, digamos, de la supervisión de los entes reguladores como la, la aerocivil o la, o la OASI, ¿cierto? Entonces, con un avión militar, ahí sí que más yo puedo aplicarle la pintura a como se me antoje a mí en un trabajo aeronáutico, porque el gobierno está parte de la aviación civil, entonces ellos lo pueden hacer, de hecho, yo le puedo poner como hicieron aquí a un Blahock, a los, a los UH-60, les, les, les modificaron la, la estructura y les montaron ametralladoras como lo que ocurrió con el helicóptero Arpía, etcétera. Entonces, acá en pintura como pueden ver no tienen que tener matrícula ni nada de eso porque son aviones militares, no los regula la OASI, vuelvo y repito, o aquí en Colombia la, la, el, la aerocivil. Entonces, simplemente le colocaron pues la bandera de Grecia, esto es un avión militar de Grecia y lo, y lo, normalmente le hacen este tipo de trabajos es para exhibiciones, entonces ahí se, tal, el espacio, la oportunidad para hacer trabajos muy artísticos en, en las, en la, tanto en, en el fuselaje como en los planos o en el empenaje como podemos ver aquí. Y, eh, también dependiendo de la función de la aeronave ustedes han visto y las pinturas entran a trabajar allí con aviones comerciales o aviones civiles la pintura es brillante con acabados brillantes para que sea más bonito, para que sea más atractivo a la vista, ¿cierto? Mientras que a nivel militar son opacos, o sea, eso se conoce en la, en pintura como mate, son colores mate, no generan brillo, no reflectan. ¿Dónde vemos este tipo de acabados mate en aviación comercial por lo menos? Cuando usted se sube a la cabina de pilotos todas las pinturas de los instrumentos, de los paneles, de la cabina, tanto interior hasta la de pasajeros vienen acabados mate, no son brillantes para que no generen un, una, o sea, no generen, no sé cómo llamarle a esto, no reflejen la luz y vayan a encandecer al piloto porque ustedes saben que es vital la, encandilar la, la visión de los pilotos. Entonces, tanto las cabinas de piloto de aviones militares como aviones comerciales son en acabados mate. Pero aquí, como podemos ver en la imagen, todo el avión, tanto en la parte externa como interna, me imagino yo, obviamente, están en acabados mate. Bien, otro avión que se trabajó, dígame, claro. Digamos, en la aviación comercial, la aerosivil o ya el ente regulatorio le tiene unas normas y la aviación militar puede ser un, digamos, no es como algo eximido, pero digamos, la aviación que es privada sería diferente también. La aviación privada tiene que, o sea, tiene que cumplir las normas de la aviación civil, en este caso de la OASI y de la RAC, en el caso de Colombia. ¿Listo? O sea, la aviación privada tiene que cumplir con eso. Lo que pasa es que le exime la parte comercial porque ese no es el propósito de él. Un ejemplo, usted compra su propio avión, un ultraliviano. Entonces, el RAC le dice qué debe hacer como ultraliviano, no como aviación comercial porque usted no se va a dedicar a transportar personas y o cosas, sino simplemente usted tiene su aviancito particular para volar y ya, como entretenimiento. ¿Me dice entender? Sí, profe, muchas gracias. Para nada. Bien. Recuerden que la aviación existe, por decirlo así, lo vamos a dividir en dos, es aviación civil y aviación militar. La aviación civil la rige la OASI y en cada país un ente regulador que en el caso de Colombia es la aeronáutica civil, la unidad administrativa de aeronáutica civil por medio del RAC. Y la militar es independiente, o sea, la militar se rige por su propio código penal militar, etcétera, o sea, ellos tienen su propio reglamento y nada tiene que ver con la aviación civil. Listo. Bien. Que es bueno aclararlo ya que me hicieron esa pregunta. Bueno. Aquí tenemos otro, de pronto ustedes no la alcanzaron a ver, esto en la época en que yo trabajé con pinturas dio mucho de qué hablar, era la primera vez que había que hacía un trabajo de estos con respecto a poner una publicidad tan grande en un avión, entonces esto fue obviamente en un 767 y se hizo de una publicidad de Juan Valdés para llevar, ustedes saben que pues una de las insignias digamos de los productos insignia al mundo de Colombia es el café entonces se hizo este trabajo de pintura en este avión ¿sí? Fue un reto obviamente esto no se hizo con aerografía o sea, nueva mano alzada sino con plantillas y esas plantillas cómo funcionan de pronto para el que conozca o para el que no pues se me dificulta un poco hablarles esto en la conferencia voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. hay algo que se conoce como plotter de corte ¿qué es un plotter de corte? es como una impresora que en vez de botar tinta tiene una cuchilla y hace un semicorte en un adhesivo que se llama vinilo adhesivo y es hagan de cuenta como el contact el papel contact entonces ¿qué hace? semicorta esa sección o sea por medio de un ordenador de un computador yo genero un programa diseño la imagen con vectores o sea silueteado y lo mando a imprimir pero entonces no me imprime con tinta vuelvo y repito sino con una cuchilla me hace un semicorte en un adhesivo y yo hago lo que son las plantillas entonces eso obviamente con los computadores y con las nuevas tecnologías pues se me ocurrió esto ¿cierto? pero antes ¿cómo se hacía? a mano a mano ¿cómo se hacían las plantillas? a mano se cortaban una cartulina ¿cierto? entonces yo ponía la plantilla ¿cierto? con números o con letras y así se hacían las matrículas porque antes no existían ni los computadores ni los plotters de corte ni nada de eso entonces ya con digamos la experiencia que se tuvo con Juan Valdés se le llevó el boceto y los que autorizaron esto no fue Avianca sino fue la empresa de Juan Valdés ellos fueron los que dijeron bueno queremos esto que vaya de estos colores así y se le plasmó digamos en un diseño antes de de hacérselo al avión se hizo un diseño básico en un computador se le llevó a los empresarios de Juan Valdés ellos aceptaron y ahí ya se llevó a la realidad de colocarlo en el avión 767 con Juan Valdés como lo ven en la imagen y obviamente no solamente está en la cara izquierda del avión sino también en la cara derecha con los colores obviamente pues esto muestra como una zona cafetera con la insignia de pues del logotipo de esta de este café de Colombia ¿listo? bien otro ejemplo digamos a nivel militar que yo puedo colocar con los colores de las insignias que yo quiera ¿cierto? a nivel militar esto es de un avión alemán ¿cierto? esto muchas veces se utiliza son aviones que no son ya o sea que ya son muy viejos y simplemente los utilizan es para exhibiciones aéreas porque este avión como tal pues como ustedes podrán darse cuenta es muy llamativo entonces no cumple con la función de la pintura en este caso que es camuflar la aeronave entonces vuelvo y repito es más que todo se utiliza es para aviones de exhibición digamos como aquí en el caso en Colombia cuando se hacen las exhibiciones del 20 de julio ¿sí? allá pues en Alemania será pues en una fecha determinada o lo que sea ¿cierto? según el país este esta imagen la tengo acá porque es un trabajo muy bonito es un trabajo muy bien hecho esto es aerografía esto no se hace con plantilla lo único que pronto se pudo haber hecho con plantilla es es este este contorno de este avión que está aquí abajo blanco el resto este tigre que está acá con estos colores de fuego es aerografía o sea es un tema artístico netamente hecho a mano es muy artesanal esto de 31 tigers muy probablemente pudo haber sido como plantilla el resto es a mano alzada esto es un avión de Bélgica bueno miren que el avión como tal volvemos a lo mismo lo hacen con con una función más de de exhibición que realmente la función de la de la pintura a nivel militar es camuflar en este caso pues no se exime de eso porque no es su función primordial en este caso sino es antes llamar la atención bien listo eso con unos ejemplitos ahí como para darnos una idea de lo que hasta dónde tiene el alcance las pinturas aeronáuticas entonces vamos a ver lo que es la teoría básicamente y lo que es práctica porque hay mucha hay mucho tema de pintura que independientemente de la conferencia no vamos a poder comprender porque se debe aprender de manera práctica digamos la aplicación el aplicador de pintura no lo aprende netamente con un tema teórico usted le puede enseñar al aplicador las partes de la pistola los materiales los componentes sí digamos cómo regular la presión etcétera pero uno no va a poder profundizar bien hasta que no haga una práctica eso sí es una realidad entonces bueno a nivel de teoría nosotros necesitamos entender que es corrosión brevemente para comprender que aparte de todo lo que hemos hablado la pintura también cumple con un factor importante y es crear una barrera de protección contra ella contra esta misma que es la corrosión vamos a ver algo de una reseña histórica con respecto a los recubrimientos y las pinturas aeronáuticas la definición de los tipos de pintura los equipos de protección porque para poder trabajar en este tipo de elementos con este tipo de elementos debemos protegernos no solamente la piel sino a nivel respiratorio entre otros todos esos son equipos de protección y por otro lado están las técnicas ¿cuáles son esas técnicas? entonces son lo que es la remoción el alistamiento y la aplicación y por último las técnicas recursos alistamiento aplicación que vuelvo y repito pues nos quedaríamos cortos porque por una conferencia pues imposible poder enseñar a cómo manipular o cómo utilizar la pintura la pistola para aplicar pinturas bien entonces la corrosión como tal la corrosión es la propiedad esto ya se los dije a los muchachos que están conmigo con estructuras o los que dieron conmigo estructuras es la propiedad que tiene todo elemento de retornar a su estado natural ¿qué quiere decir esto? resulta que el aluminio como tal no existe en la naturaleza es muy difícil de hecho encontrarlo que se preste que yo encuentre como conozco el aluminio de forma natural ¿cómo lo encuentro? como una arcilla esa arcilla se llama bauxita con X bauxita entonces esa bauxita por medio de un tratamiento o sea por medio de un manejo que hacemos nosotros los seres humanos que se llama molienda dilución y decantación entonces se crean o se fabrican planchas o láminas de aluminio y entre esas las puedo utilizar para la casa o para algún proyecto etcétera también con unas características determinadas se utilizan aeronáuticamente ¿cierto? entonces ¿qué ocurre? todos los materiales que vemos un ejemplo si yo veo un pedazo de hierro tirado por ahí en la calle que está sometido a corrosión o sea el medio ambiente lo está corroyendo lo que yo tengo que observar es que lo que está tratando es de retornar como ya les dije a su estado natural ¿cómo era el estado natural en que encontraron en las minas o lo que sea que encontraron en el hierro? lo encuentran con esa característica como está oxidado o sea ese polvo rojizo así es en su estado natural entonces vuelvo y repito la corrosión es un estado no de que se está pudriendo se está dañando o sea da la apariencia de eso pero realmente lo que está haciendo es volver a su punto natural y todo está sometido a la corrosión independientemente de lo que miremos una fruta el cuerpo humano las comidas el metal el plástico todo va a tender a retornar a su estado como normalmente era es una forma de reciclar la mejor maestra del reciclaje es la naturaleza entonces obviamente nosotros no somos la excepción ¿cierto? ¿qué ocurre por lo menos con metales naturales? hay metales naturales como el oro la plata el cobre etcétera o sea es una corrosión de ese estilo o sea se generó una corrosión con ese color brillante llamativo bonito ¿cierto? que es atrayente entonces ya no se puede dañar o sea ya se dañó tanto por decirlo así llamémosle así dañarse a corroerse que ya no se puede dañar más entonces por eso hay metales que no generan ese daño esa corrosión ¿cierto? entonces es muy interesante eso lo mismo la plata pero en un nivel mucho más bajo etcétera pero el material que no se corroe digamos ustedes han visto por allá en algunas civilizaciones que encuentran material digamos por lo menos en el antiguo Egipto que encontraban máscaras de oro y veían que durante el tiempo nunca perdieron material y se encontraron tal cual como si fuera hace 3.000 años ¿por qué? porque el oro no tiene el nivel de corrosión o no es la corrosión como normalmente la conocemos con otro tipo de materiales por medio de que el hombre pues manipula digamos el entorno que lo rodea y por eso puede crear algo como lo que conocemos en este caso en la mayoría de materiales de las aeronaves que es el aluminio que lo que hizo fue manipular la bauxite y crear aluminio bien esto básicamente es hablarles un poquito de lo que es la corrosión hay algo que se llama óxido que es oxidarse oxidarse viene del término oxígeno entonces el oxígeno es el elemento más corrosivo que existe en la naturaleza entonces cuando nosotros hablemos de oxidación lo que está haciendo es que el oxígeno entra a intervenir con el material para generarle la corrosión cuando yo hablo de un término como oxidoreducción que es el término que vemos aquí quiere decir que el material está perdiendo o sea que hay pérdida de material o sea que se reduce por medio de la oxidación entonces eso es un problema porque si yo tengo el material del avión que en este caso es aluminio y empieza a generarse oxidación bueno que se vea feo o lo que sea no hay problema el problema es que empiece a que se pueda generar un daño ¿cómo se genera un daño? cuando hay una reducción del material o sea pérdida de material ¿por qué? porque se hace más débil y si se hace más débil pues el avión se va a generar una fatiga y va a generar un posible accidente entonces por eso uno de los enemigos número uno del avión de las aeronaves es la corrosión entonces básicamente esos son términos que quería hablarles con respecto a eso entonces ¿qué ocurre? para evitar que exista una reacción miren que aquí lo dice una reacción electroquímica entre el ambiente en este caso el ambiente tiene oxígeno por eso es el que es letal para los materiales porque me genera oxidación entonces yo tengo que crear una barrera para que el ambiente no interactúe no reaccione con el material entonces ¿qué le hago? le aplico una pintura le aplico una una barrera un inhibidor así se conoce inhibidor o sea una película para evitar no que se oxide porque eso siempre se va a dañar o sea todo se va a correr lo que hago es alargar la vida útil del material cuando yo le genero esa película de protección ¿sí? porque igual se va a corroer o hay corrosión simplemente que yo lo que hago es que le genero un o sea mayor vida útil al elemento y todo lo hemos visto en casa por lo menos si a mí se me está oxidando algo yo llego y lo lijo le aplico una pinturita y voy a hacer que dure más de hecho ustedes han visto por lo menos de pronto se han tenido la oportunidad de ver carros en la costa los carros en la costa o los barcos etcétera o sea los materiales metálicos tienen una corrosión más rápida ya o sea se corre más rápido ¿por qué? porque hay más sales o sea hay más alcalinidad en el ambiente hay más oxígeno entonces se aceleran los procesos de corrosión entonces ¿qué hay que hacer? hay que hacerle mayor mantenimiento a los componentes a los materiales a los vehículos con respecto a lo que se haría digamos en la región como aquí en Antioquia haciendo una comparación bien entonces esto es simplemente nombrar los tipos de corrosión a nivel aeronáutico entonces está la uniforme la fitting que es por picadura la cavitación que ocurre dentro de las líneas o las tuberías la de esfuerzos cuando se hacen trabajos en frío que son cortes o cuando yo hago un agujero con una broca etcétera grietas por medio y temperatura intergranular que es difícil de detectar y la más común que es la galvánica que es entre el ánodo y el cátodo esto ya lo vimos con los muchachos de estructuras pero simplemente lo voy a dejar claro de manera muy breve y es que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo entonces hay una reacción electroquímica entre el ambiente y el material entonces va a tender uno a robarle el otro ustedes saben que entre opuestos se atraen entonces eso es lo que ocurre para que exista la pérdida de material el ambiente tiene una carga mayor de un extremo con respecto a la carga electroquímica que tiene el material y esto es lo que hace que al reaccionar empiece a perder el material entonces por eso vemos en las imágenes digamos un herrumbramiento o una corrosión una pérdida de material o óxido reducción también se conoce que es la que me va a generar daños o posibles daños de operatividad de la aeronave en este caso rozamiento por fricción entonces la fricción también me puede generar un tipo de corrosión y metal líquido que en este caso es el mercurio bien aquí me paso porque simplemente está explicando el fenómeno que ocurre entre la interacción lo que yo les decía electroquímica entre el ambiente con el material y la pérdida de partículas del material y eso se llama óxido reducción o pérdida de material bien entonces hablando de la protección contra la corrosión está la pintura anticorrosiva así se conoce entonces es una pintura especial la pintura que se utiliza las pinturas que utilizamos en aviación no sirven para otra cosa o sea no sirven para carros para barcos o la de barcos no sirve para la del avión o la de los carros no sirve para la del avión no son únicas y son específicas por lo menos nosotros hemos escuchado hemos visto que normalmente el pintor que nos hizo aquí le llaman cerrajero al pintor que nos hizo la puerta o la reja del casa etc le aplicó una base o no aplica una base que es gris o a veces de color amarillo o color rojo perdón como ladrillo eso se le llama base en aviación no se conoce como base eso se conoce como paráimer o sea que es primera es la primera capa de imprimación al material nunca se aplica pintura o sea digamos la pintura que es el top coat la de color la que ya va al final nunca va directamente al substrato voy a explicar que substrato para que lo podamos entender substrato es el material o sea los materiales aeronáuticos básicamente a nivel general están divididos en dos que son materiales compuestos y estructuras metálicas entonces eso si hablamos digamos de que yo soy carpintero ¿cuál es el substrato? pues la madera si estamos hablando de alguien que pinta plástico ¿cuál es el substrato? pues son elementos plásticos entonces en el avión como hay elementos de diferentes tipos entonces el substrato serían o metales o materiales compuestos entonces la primera capa de imprimación cierto que va al substrato o sea ya lo tienen claro independiente cual sea el substrato es el primer nunca va la pintura ¿sí? espero que haya quedado claro si tienen duda o pregunta es bueno que me la hagan o me interrumpan la conferencia esta se aplica directamente al substrato y hay dos tipos de aplicación de pintura que puede ser por inmersión o aspiración resulta que el carro o los carros o las motos o otros elementos que se puedan pintar yo los puedo hacer por inmersión entonces yo sumerjo el substrato y ya sale pintado eso yo lo puedo hacer con otros tipos dentro de la industria de substratos o sea de carros motos etcétera pero en aviación no yo no puedo pintar un avión por inmersión imagínense una locura de esa yo tener un recipiente inmenso de pintura y sumerjo el avión para que quede pintado eso no se puede entonces todos los tipos de pintura aeronáutica se hacen por aspersión cuál es el propósito principal de inhibir o sea de aislar recuerden que inhibir es la aislar o crear una capa es la de evitar la oxidación del material en este caso la corrosión por eso se llama pintura anticorrosiva el propósito principal es inhibir la oxidación del material bien esto es algo de un curso de ANAC de Axonobel que es una empresa que se dedica única y exclusivamente a todo lo que son coatings o sea recubrimientos de pintura a nivel aeronáutico hay diferentes tipos de pintura por lo menos pinturas de acabados mate como lo pueden ver a la derecha que es a nivel o sea diseñado para lo que es defensa o aviación militar y los que ven a la izquierda que son aluminipred se conoce así que son acabados como aluminizados de pronto ustedes han visto ese tipo de pinturas o acabados con los carros que son como aluminizados o brillantes o metalizados entonces también en la aviación hay para este tipo de empresa también saca al mercado pintura aluminizada de color para las aeronaves bien hablando un poquito de historia resulta que en un principio las aeronaves eran hechas en madera o sea el estructurista en esa época era un carpintero y los entelados o sea las superficies o la lámina no existía sino eran telas entonces se le aplicaba un barniz para que la tela fuera mucho más rígida o unas lacas llamémoslo así o una celulosa para darle dureza al lino y también los barniz para proteger la madera ¿cierto? como lo hace un carpintero de digamos protegerla contra el gorgo ojo etcétera o la humedad bueno y resulta que la primera introducción de pinturas fue con un propósito de camuflar porque las primeras aeronaves no fueron para transportar personas sino fueron como un arma bélica ustedes deben conocer por historia que las primeras aeronaves que existieron las diseñaron fue para con fines militares entonces el primer digamos propósito era camuflarlas básicamente era eso ya después en el 35 el primer avión completamente metálico que lo hicieron Douglas la Lockheed y la Junker entonces eso que hizo que al cambiar los substratos entonces cambian los recubrimientos por obvias razones entonces las nuevas pinturas desarrolladas obviamente por lo que ya los aviones eran metálicos fueron primer que ya saben que es la primera capa de imprimación son los primers y los alodines que yo les expliqué al principio de la conferencia son cromatos alquídicos de zinc estos simplemente son composiciones químicas que se pueden adherir más fácilmente a un substrato metálico a diferencia antes de cuando eran en madera los wash primer también son primer son primer que se aplican pero como cuando uno lava el carro o lava el avión entonces se aplican de esa manera y quedan adheridos a la superficie también las lacas acrílicas y los acabos alquídicos todos estos productos fueron usados hasta los años 60 tanto en aviones comerciales como militares después ya entre el 58 y el 62 las primeras pinturas epóxicas las epóxicas son unos tipos de pinturas que son mucho más resistentes y este tipo de resistencia lo da los uretanos o los poliuretanos la pintura que más se utiliza o la insignia pintura en aeronaves se llama poliuretano o sea de varios uretanos y es muy flexible permite cambio ahorita les explico un poco acerca de eso entonces resiste mucho en este caso en ese principio de pinturas epóxicas es altamente resistente a los impactos ya más adelante entonces los los primeros o sea se mejoró la resistencia a la corrosión y los primeros planos epóxicos para tanques de combustible entonces estas aeronaves diseñadas entre el 60 y 65 con las mejoras dentro de los tanques dentro de los planos como todos ya sabemos está abastecido el combustible entonces se tiene que aplicar un recubrimiento especial que resista el combustible y no lo vaya a contaminar entonces se crearon o se diseñaron los primeros primer para tanques de combustible bien aquí lo que yo les decía entre el 62 y 68 los primeros poliuretanos que reemplazando a los epoxis y acrílicos en el exterior de aviones comerciales entonces la mayoría de pintura exterior se llama poliuretanos y todavía en la actualidad se conocen estos poliuretanos o PU son muy flexibles ¿por qué? porque con el tiempo y miren la fecha en la década que estamos hablando la aviación fue mejorando tanto en ser más veloz y alcanzar mayores altitudes entonces también vino la invención de los aviones presurizados entonces por obvias razones estos recubrimientos ayudan muchísimo porque son muy flexibles entonces resulta que el Skydrol el Skydrol es el fluido hidráulico para el sistema hidráulico entonces es muy corrosivo entonces ¿qué ocurre? que es capaz de laminar ¿sí? o remover la pintura entonces se hicieron o se diseñaron aviones que fueran resistentes recubrimientos perdón que fueran resistentes con esta nueva línea de aviones para que sean resistentes al Skydrol y en epoxi epoxiamil que es un endurecedor esto es muy específico de la pintura y los poliretanos que son poliéster más endurecedor disocianatos o sea mejoraron las tecnologías a nivel químico en la década de los 60 con respecto a los recubrimientos aeronáuticos con respecto a la flexibilidad y la resistencia listo en el 85 empezaron a preocuparse ecológicamente ¿por qué? porque esto es altamente tóxico de hecho la mayoría de pinturas no tanto ahora sino antes tenían harta cantidad de plomo y esto es muy dañino para la salud y entonces miren que y también con respecto a que contaminan el agua el medio ambiente etcétera entonces empezaron a disminuir la cantidad de metales pesados como el plomo también a reemplazar los cromatos porque eran primer altamente cancerígeno lamentablemente una de las cosas que a mí pues no me gustó mucho de trabajar con pintura a nivel aeronáutico es que genera gran impacto al medio ambiente tanto en el aire como en el agua tristemente es así de reducción de emisiones de solventes de acuerdo con la legislación entonces se crearon legislaciones para regular digamos productos que generaran contaminación al medio ambiente y se empezaron a implementar productos con base en agua bien entonces hay diferentes tipos de pinturas que lo podemos hacer con mezclado en la boquilla pintura en polvo o pinturas aplicadas por electrodeposición que es el sistema de pintura electroestática bien entonces aquí hay simplemente como unos puntos a tener en cuenta que son los siguientes dice ¿cuáles son las pinturas? ¿para qué se usa? categorías de pinturas ingredientes básicos pinturas aeronáuticas que son primer acabados y pinturas especiales restricciones y leyes ambientales y recursos entonces ¿qué es la pintura como tal? es la dispersión de un pigmento en un líquido orgánico aplicado sobre un substrato para dar un acabado bajo forma de una capa fina eso es básicamente la definición tradicional entonces miren de esto ya venía hablándoles ¿para qué se usa? pues primero para proteger ¿para proteger contra qué? contra la corrosión y hacer una vida útil mucho más extensa del aeronáutico para decoración obviamente estética para darle la imagen a la aerolínea ¿cierto? si fuera para digamos un avión comercial y para usos especiales hay unos usos especiales que son muy específicos para las aeronaves un ejemplo que sean que digamos dispersen la estática porque hay recubrimientos antiestáticos entonces dependiendo del tipo o el requerimiento tienen unos usos especiales o lo que yo les decía pinturas que no sean reflectantes o sea que sean de acabados mate para que no vayan a encandilar a los pilones bien aquí tengo una imagen donde nos muestra los diferentes tipos de recubrimientos que yo puedo encontrar en un avión comercial típico en este caso un 747 uno se imagina que es solamente un tipo de pintura entonces uno dice ah no esa pintura se la aplican a todo el avión miren que cada área que cumple un trabajo específico tiene diferente tipo de pintura entonces no es la misma la pintura que van los trenes porque la pintura que van los trenes es altamente resistente por la fricción al cual va a estar sometida ¿cierto? lo mismo dentro de los tanques de combustible como ya hablamos hay un recubrimiento especial que en este caso es un primer un primer especial que va solamente aplicado dentro del tanque de combustible también la pintura exterior que se conoce como los top coat entonces es una pintura decorativa también es especial lo mismo pinturas o primer que van en los planos son especiales por lo menos miren que aquí hay una pintura especial que dice resistente a la abrasión y está digamos tiene un contenido de uretano en teflón ustedes saben no han escuchado que el teflón es antiadherente y como todos ya sabemos en el borde de ataque en los aviones no se puede generar formación de hielo porque eso afectaría la sustentación entonces ¿qué ocurre? para evitar que se adhiera entonces se le aplica una pintura especial con teflón para que no se vaya a adherir la formación de hielo en este caso el agua a muy bajas temperaturas otro tipo de recubrimiento especial que se encuentra en las arunaves recubrimientos resistentes a las altas temperaturas donde vamos a ver que se deben aplicar este tipo de recubrimientos en el área de las góndolas o las nace de los motores o en la parte estructural donde va ubicado la unidad de poder auxiliar o el APU ahí vamos a encontrar recubrimientos especiales que son resistentes a las altas temperaturas lo que yo les decía como podemos ver en la imagen hay diferentes tipos de recubrimientos diseñados y se utilizan con diferentes propósitos para que cumplan con diferentes funciones dentro del aeronave muy bien entonces hay diferentes tipos de composición para generar el secado y el curado voy a explicar que secado cuando la pintura yo la aplico y seca quiere decir que seca al tacto pero interiormente no ha curado entonces ¿dónde me dice eso? en la ficha técnica en la ficha técnica es el documento que viene dentro del kit de pintura cuando yo miro yo revisar el data chip o la ficha técnica ahí me va a especificar a qué tiempo seca y a qué tiempo cura un ejemplo me dice a las 12 horas me va a secar pero a las 48 horas cura ¿cuándo el avión debe volar? solamente después de que cure porque si el avión sale y vuela solamente con el tiempo de secado muy probablemente que será lo que más va a ocurrir pues seguramente va a ocurrir es que se va a delaminar porque no ha curado totalmente la pintura entonces esos kits de pintura no viene un tarro de pintura y ya a ver les explico la pintura convencional que ustedes conocen o que han visto la laca digamos una laca que yo compro en la ferretería si yo la destapo ella se va a secar por oxidación ¿qué quiere decir? que el oxígeno del ambiente va a interactuar con la pintura y va a tender a secarla estas pinturas aeronáuticas no funcionan así funcionan es por secado químico o sea por reacción química ¿qué quiere decir? mire es bicomponente un ejemplo ¿qué quiere decir? viene el kit con estos dos componentes y viene uno a uno ¿qué quiere decir? que por la cantidad x de este componente a es la misma por este componente b si es dos a uno un ejemplo quiere decir que por dos proporciones de este a es una solamente esto depende entonces en la ficha técnica me lo va a indicar entonces monocomponente sería la laca que les decía yo que simplemente lo abro no tengo que mezclarla con otra y lo aplico pero la mayoría de pinturas aeronáuticas vuelvo y repito son bicomponentes o tricomponentes o sea son de varios componentes que hasta que no se mezclen unos con los otros no van a empezar a secar porque reaccionan es por secado por reacción química ¿qué quiere decir esto muchachos? que si yo digamos destapo un kit de pintura de estos de pintura aeronáutica y lo dejo por ahí ¿cierto? el problema es que se va a contaminar por polución le va a caer pues partículas etc. por ahí pero si yo lo dejo destapado no se va a secar o sea eso no se va a secar porque hasta que no mezclen vuelvo y repito componente A con el B en las proporciones que lo dicen no va a empezar a secar y otra cosa adicional es que los kits de pintura aeronáuticos vienen con un acelerador ¿qué quiere decir eso? es un tercer digamos es una tercera lata que viene ahí en el kit y lo que hago es que dependiendo de la cantidad que yo haya mezclado al aplicar unas gotas de ese acelerante voy a aumentar la aceleración en un porcentaje entonces en la misma ficha técnica me dice si usted quiere acelerar el proceso de secado de aplicación de 12 horas a 9 horas aplique tantas gotas de acelerado pues lo aplico ¿listo? normalmente no se aplican retardantes se aplican son acelerantes ¿listo? y hay diferentes digamos composición de la pintura para entenderla entonces el formador de camada es lo que hace digamos que este líquido que se mezcla con el pigmento ¿qué es el pigmento? son pequeñas partículas se haga de cuenta como si fuera arena entonces eso se eso se encuentra naturalmente el pigmento como si fuera el color que le aplican en la cocina que es como un color ladrillo o lo que sea que es un polvo entonces este material particular en polvo es lo que le da color a la pintura entonces cuando yo la aplico no es que venga líquida el color de la pintura el pigmento no es líquido es seco y es un material particular el solvente es el que al aplicar la pintura se va a evaporar entonces un ejemplo cuando yo pinto la casa y aplico digamos vinilo en la casa pintura de base de agua en las paredes resulta que ustedes la ven que al estar húmeda usted dice listo me toca esperar a que seque que lo que está secando realmente no es ni el formador de camada ni el pigmento es el solvente ¿cuál es el solvente de esa pintura? agua pero obviamente en las pinturas aeronáuticas y más en las pinturas decorativas exteriores el truco no es a base de agua entonces por eso hay que tener una protección especial respiratoria porque lo más probable es que sean tóxicas entonces por eso ese solvente me ayuda a a generar a poder verificar digamos que tanto espesor tiene la pintura en este caso lo que hago es diluirla para hacerla o más clara o sea diluirla la viscosidad o sea que sea o más delgada o más espesa en este caso controlar la viscosidad por medio del solvente y el aditivo cuál sería el aditivo antes lo que yo les decía les decía a ustedes el acelerante el acelerante es un aditivo en el cual yo lo que puedo hacer es aumentar o acelerar la velocidad de secado y curado de la pintura pero vuelvo y repito eso está limitado no quiere decir que entonces digo ah venga como me dice la ficha técnica que al aplicar tantas gotas de 12 horas se disminuye a 9 entonces echemosle todo el tarro 10ternet 7 18 20 20 22 22 23 24 24